El lanzamiento para Chile lo estamos esperando para el segundo semestre. No tenemos fecha exacta, pero sí que el segundo semestre van a estar disponibles en el país. Pero eso todavía no lo tenemos, así que un poco más adelante vamos a poder conversar eso. Hoy día, este año, estamos con grandes innovaciones. Como Samsung, estamos lanzando la Samsung The World, que está con la nueva tecnología que es Micro-LED, que son estas pantallas modulares. Pero yo creo que lo más interesante ahora es algo que el producto que vamos a poder tener en nuestro mercado chileno va a ser las pantallas 8K, que las pudimos ver en la feria de 85 pulgadas, pero que también las vamos a poder tener en 75. Cuando hablamos mucho rato de 4K, para hacerlo como más fácil, hablábamos de que era una resolución 4 veces más que un Full HD. En ese momento hablábamos de más de 8 millones de pinceles en resolución y en calidad de imagen. Ahora, cuando hablamos de 8K, es 16 veces Full HD y 4 veces 4K. Eso quiere decir que estamos hablando de más de 30 millones de pinceles. O sea, estamos hablando de una calidad de imagen que ya va más allá de la realidad. Entonces, lo que hacemos con este 8K, porque sabemos que no existe contenido todavía, nuestro 8K viene con un procesor que le llamamos Inteligencia Artificial. ¡Suscríbete al canal!